¡Tribus, festivaleras, a donde quieras vas a llegar! ¡Tribus, festivaleras, a donde quieras vas a llegar! ¡Tribus, festivaleras, que tú me quieras me hace cantar! ¡Tribus, festivaleras, a donde quieras vas a llegar! El sonido empieza a vibrar, las banderas a desplegar, todo a punto de comenzar Solo quiero darte alegría y la energía tiende un puente entre los dos ¡Tribus, festivaleras, a donde quieras vas a llegar! ¡Tribus, festivaleras, que tú me quieras me hace cantar! ¡Tribus, festivaleras, a donde quieras vas a llegar! ¡Te pregunto dónde estará, a vos todos a festejar por la amistad, la buena onda y la pasión! ¡Tribus, festivaleras, a donde quieras vas! ¡Tribus, festivaleras, a donde quieras vas a llegar! ¡Tribus, festivaleras, a donde quieras vas a llegar! ¡Tribus, festivaleras, a donde quieras vas a llegar! ¡Tribus, festivaleras, que tú me quieras me hace cantar! ¡Tribus, festivaleras, que tú me quieras me hace cantar! Gracias.